Este es mi señor Al-Malik Al-Malik El soberano, el soberano omnipotente Al-Malik, el soberano, es aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra Y todo lo que hay en ellos Y él es quien dispone de los asuntos del universo de acuerdo a su voluntad y sabiduría Este nombre, el soberano, aparece cinco veces en el noble Corán Un ejemplo de este está en la siguiente leya Exaltado sea Allah, el único soberano real Traducción del Corán, Surataja, Aleya 114 Y también Él es Allah, no hay otra divinidad salvo él El soberano supremo, el santísimo Traducción del Corán, Surataja, Aleya 23 Al-Malik, el soberano omnipotente Es un nombre que denota la beneficencia del dominio de Allah Es más poderoso que el nombre el soberano El nombre de Allah, el soberano omnipotente Aparece solo una vez en el Corán en una ley de la sura a la luna Que dice Ciertamente los piedosos estarán entre jardines y arroyos En un digno lugar Junto al supremo omnipotente Sur a la luna, Aleya 54-55 A la luz de estos dos nobles nombres Concluimos Número 1 Tendrás un gran sentido de asombro y sumisión a Allah Cuando recuerdes la magnificencia de su dominio Y su capacidad absoluta para disponer de todos los asuntos Dentro de toda la existencia Porque todo le pertenece Número 2 El conocimiento de estos excelentes nombres Implica que debemos adorar a Allah Todopoderoso Único, sin compañero Porque solo Él es digno de ser adorado Y todo lo demás adorado erróneamente Son como dice Allah Él es Allah, su señor Suyo es el reino Pero los ídolos que ustedes invocan fuera de Él No poseen absolutamente nada Ni siquiera la membrana de un hueso de dátil Traducción del Corán Sura el originador, Aleya 13 Número 3 No busques sustento excepto de su poseedor Glorificado sea Él Pues así dice Es a Allah a quien pertenece los tesoros de los cielos y la tierra Pero los hipócritas no lo comprenden Traducción del Corán Sura los hipócritas, Aleya 7 Y también dice No existe criatura en la tierra sin que sea Allah quien le sustenta Traducción del Corán Sura Hud, Aleya 6 Allah Todopoderoso es el dueño de la vida mundana y del más allá No obstante, en Sura al-Fatihah, la Sura a la apertura Limita esto solo al más allá cuando dice Soberano absoluto del día del juicio final La razón de esto es que hay quienes en el mundo afirman tener poder Sobre el dominio y los asuntos de la vida aparte de Allah Todopoderoso Hasta el punto de que algunos incluso afirmaron ser señores Por ejemplo, Faraón dijo Yo soy su Señor Supremo Traducción del Corán Sura los que arrancan, Aleya 24 Y también dijo Oh pueblo mío ¿Acaso no me pertenece el reino de Egipto? Con estos ríos que corren bajo mi palacio ¿Acaso no ven mi poderío? Traducción del Corán Sura los adornos, Aleya 51 Pero en el más allá, todos se esconderán Incluidos ellos Y guardarán silencio Así el profeta, la paz y las bendiciones de la cena con él, informó Alá, exaltado y glorioso Plegará los cielos en el día del juicio Y luego los colocará en su mano derecha y dirá Yo soy el Señor ¿Dónde están los altivos y dónde están los orgullosos hoy? Doblará la tierra colocándola sobre su mano izquierda y dirá Yo soy el Señor ¿Dónde están los altivos y dónde están los orgullosos hoy? Registrado por Muslin De manera similar, se revela en Sura el Perdonador Que Alá Todopoderoso dirá ¿Quién es el soberano en este día? Pero nadie le responderá Entonces Alá se responderá a sí mismo diciendo Solo Alá, el uno, el subyugador Sura el Perdonador, Aleya 16